Clara Luz Roldán responde con fuerza a la denuncia de Ariel Avila sobre el supuesto clan de las monas y el caso de Inciva. La gobernadora del Valle respondió al excongresista a través de ex. Luego que el senador de la República, Ariel Avila, denunciara en sus redes sociales la supuesta participación de Dillian Francisca Toro y Clara Luz Roldán en una supuesta nómina paralela por más de 17 mil millones a través de recursos asignados para el Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, Inciva, la actual gobernadora del Valle del Cauca le respondió al congresista a través de Twitter. Así entonces, Roldán calificó de bajo el hecho de que Avila la denunciara públicamente sin tener argumentos sólidos y estar apoyando en insinuaciones y conjeturas. Además, la gobernadora departamental también reprochó el hecho de que la apoyaran a ella y a Dillian Francisca como el clan de las monas. ¿Y usted esperaba un debate con altura? precisó Clara Luz, quien además se defendió diciendo. Imagine, Ariel analiza, que yo dijera a la luz pública que usted hace parte del cartel de los verdes o de la banda de los Duvaliers. Pues no, yo sí le tengo respeto a usted y le debato con altura y argumentos. Yo sí hice la tarea de sentarme a detallar de manera rigurosa mil respuestas. Y aquí se las expongo. De esta manera, la gobernadora deslozó un hilo de respuestas para contrarrestar los argumentos del senador del Partido Verde. Lo que usted plantea de manera temeraria y sin pruebas, con música siniestra como un entramado de corrupción, pues no es más que una gran red de gestores ambientales que cumplen con una promesa de campaña y con uno de los ejes del plan de desarrollo. En ese sentido, Roldán también le respondió diciendo que el tema ambiental para ella nunca fue un eslogan en campaña y le nombró los cinco ejes de su plan de gobierno. Seguridad, turismo, empleo y emprendimiento, medio ambiente y aprovechamiento del tiempo libre en cultura y deporte. Entre otras cosas, también escribió que en 2017 nació el programa Vigías Ambientales con 95 personas que trabajaban en seis municipios. En 2020 lo reformulamos y creamos los gestores ambientales, que fueron 465 ese año en pandemia. Luego se amplió a 963 en 2021, 1080 en 2022 y 1565 en 2023. Respecto a la nombrada nómina paralela, la actual gobernadora señaló que en realidad se trata de una gran red, principalmente de jóvenes que enseñan cultura ambiental en escuelas y comunidades, ayudan a sembrar árboles, a reciclar, a cuidar cuecas. Según ella, lo propuesto en el punto 404 del plan de desarrollo departamental. Lo que usted plantea como un crecimiento inusitado de contratación en realidad es una red maravillosa de jóvenes irradiando cultura ambiental en todo el valle del Cauca, porque esto no se hace sino con gente, senador y especialmente jóvenes, agregó. De esta manera, Clara Luz Roldán le presentó con cifras y documentos a Ávila todo su trabajo en esta entidad y los suizopúblicos en sus redes. Por su parte, el congresista no se pronunciaba al respecto.